Con Martí todos los días es el lema de la exposición martiana realizada por la bibliotecaria Susana Riverón, puesta a la luz de los ojos de pioneros y maestros de la escuela primaria Mártires del Marión. Bueno, el objetivo fundamental de esta exposición, ya que dentro de una escuela, es seguir fomentando los valores, en este caso el valor patriótico, antiimperialista, el amor a la patria, ya que José Martí siempre puso la patria por encima de cualquier otro amor, incluso el de su propia madre. Muchos son los criterios de educadores que durante todo un periodo se dedican a la enseñanza de la historia, a la vida de José Martí, a trabajadores y estudiantes. Esta exposición ha servido de mucho porque los niños se han motivado, a través de ella los niños han profundizado en los conocimientos sobre el maestro y sobre otros patriotas que ha tenido Cuba. Se aprovechó la ocasión para hacer entrega de carnet como militante del partido a la maestra Adriela Martínez. También esta actividad fue propicia para reconocer el trabajo desempeñado por pioneros y guías que han sido destacados en todo un periodo docente. Fiestas por el maestro en su aniversario 160 de su natalicio. Desde Pilón Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.